hola chicos bueno en esta ocasión vamos a jugar unas partiditas normales de 500 medallones pues para intentar ganar un poco de dinero vale porque estamos aquí un poco pues caninos caminos estamos con 154 mil o sea una miseria una miseria de medallones entonces bueno pues vamos a ver lo que hacemos según hemos empezado tiene toda la pinta de que vamos a hacer pues una muerte súbita una cosa de estas porque hemos empezado con platanales ya sabéis que cuando empiezo con platanales lo normal es que haya pues música celestial música celestial bueno ponemos otro monillo de protección ya sabéis más que nada para la para proteger contra las rosas de la ronda 4 porque con uno solo pues no un monillo solo no protege tiene que ser como mínimo 2 con tiro triple bueno he cambiado en vez de mandarle rosas he preferido mandarle azules porque había puesto un blum chipper el cachón de ahora lo ha vendido y ha puesto y ha puesto monillos bueno no pasa nada no pasa nada mira vamos a poner otro monillo otro monillo en vez de poner un aprendiz he decidido poner otro monillo vale vale este hombre mira tiene 33 platanales bueno muy bien me parece muy bien pues yo creo que ahora lo que compete exacto es lo que compete es este prenda mira no ha puesto todavía ningún ningún catapultero ni ninguna cosa yo creo que le voy a echar el rayito de protección vale y ahora ya le mando le mando lo bueno le mando lo bueno por mucho que ha puesto catapulteros y los chippers historialistas es que una muerte súbita así es muy muy difícil bueno mil dieciocho mil dieciocho falta poco para entrar en el ranking de los mil de todas formas pocas veces al principio si entré y tal porque jugaba bastante pero ahora ya como que como que no bueno pues esta vez aunque nos ha tocado ahí un platanal pues yo creo que ni lo vamos a usar vale ponemos aquí los monillos tiro triple el otro también le vamos a poner con tiro triple y vamos a hacer un poquito de dinero verde bueno él ya ha puesto el aprendiz con rayo el aprendiz con rayito y ya vamos a poner el submarino ponemos el submarino o vale de verdad chicos que la moto mira a tirar un rayo a tirado un rayo de protección mal tema es ese mal tema es ese machote eso es que no estás muy confiado tu player no estás muy confiado de lo que vas a hacer y por eso tiras un rayito de protección le están dando información a tu oponente y no es nada bueno es bueno amarillas amarillas mira ahora nos manda él a nosotros rosa rositas y nosotros ahora le mandamos pues eso una muerte súbita como dios manda una muerte súbita como dios manda y como tiene muy poquitas protecciones porque te quedaste sin dinero echándome rosas pues pasa lo que pasa oye que no he subido nada en el ranking no he subido nada bueno las piscinas no porfa porfa lo saltaremos alguno 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 lo tiene que saltar bueno lo ha saltado él mira lo ha saltado él eso sí lo ha saltado por los pelos bueno ahí ponemos un platanal un platanal mira él lo pone también lo que pasa que yo le llevo un poquito de ventaja porque yo lo he puesto antes es es que el platanal hay que ponerlo antes y ya empieza a producirte eh chicos sí ya sé que es un poquito y que te la juegas pero si podéis poned primero el platanal vale luego ponéis un monillo lo más al fondo que podáis lo más al final del camino vale y rápidamente compráis las dos primeras mejoras de la derecha con eso y con los clavitos que hayáis puesto pues es raro que pase alguno y es raro incluso que os quiten algún clavo o sea pueden quitar un par de clavos vale no más pero merece la pena yo creo porque empieza a producir bastante antes el platanal vale entonces bueno pues eso eso quieras que no es interesante eh todo el dinero que vaya produciendo el platanal es bienvenido está muy bien bueno le va a ir una muerte súbita perdón le va a ir una muerte súbita pues mira él también ha vendido platanales él me va a mandar yo le voy a mandar a ver cuál de los dos llegantes bueno le he ganado yo por la mano vale si no llega a ser por la mano pues seguramente esa muerte súbita que me manda me hubiese mandado para casa ya veis como en el ranking pues jugando estas partidas de tan poco dinero pues subes 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 muy poquito vale lo bueno que tiene el ranking semanal es que no bajas es decir las que pierdes no te cuentan como negativas no te no te restan lo único que hace es sumarte te suman las que ganas vale además si te apuestas 500 te suman 1000 vale es decir siempre te contabiliza el total que hay en el en el cubo o en la copa esta donde se meten los medallones de ahí acordaos que se mete en lo que te apuestas tú y lo que se apuesta al contrario vale es decir si apuestas 25.000 al final te va a contabilizar 50.000 ¿eh? acordaos que si quedas entre los 1000 primeros me parece que es del 100 al 1000 al final de la semana cuando llegue a contabilizarse te regalan 8000 medallones y si quedas entre los 10.000 primeros es decir del 1000 al 10.000 te regalan 2000 medallones vale entonces bueno pues oye para el que no lo sepa que me imagino que más o menos todos lo sabréis pues el tema funciona así vale el tema de los medallones estos de regalo en en el week leaderboard mi inglés es flipante leaderboard bueno este hombre anda y no nos ha puesto ahí pues aportivo y macho lo siento mucho pero ya sabes que a mí eso me toca a las narices un montonazo macho mira no lo he conseguido no lo he conseguido pues a la tercera va la vencida pues a la tercera va la vencida mira allá te van todos machate allá te van todos que pasa que me la he jugado mucho porque he tenido que vender el submarino sumergible este pero bueno oye un tío que tenía de más 336.000 medallones bueno pues vamos a jugar otra partidita esta es la más larga de todas vale esta dura o sea que podéis prepararos porque esta va a ser larguita vale bueno aunque me veis que estoy he cogido el bloom chipper eh yo creo que todavía yo no sabía que el bloom chipper funcionaba así como imán creo eh igual si no lo sé no me hagáis mucho caso no me hagáis mucho caso igual solo lo he puesto para chupador de cepelines bueno esta este mapa eh no es de los que más me gusta pero tampoco me disgusta eh o sea puede ser dentro de la predilección de mapas el cuarto o el quinto vale vale a ver os digo el que más me gusta es el del campo de calabazas vale que tiene un depósito circular ahí en el centro y tal y en espantapájaros por ahí y cosas de estas os lo digo porque el otro día me lo preguntaba un suscriptor que cuáles eran los que más me gustaban el segundo yo creo que es el parque este que tiene un estanque ahí en el centro es un estanque rectangular con el circulares y tal las partes finales vale es como un un rombo no eso no era un rombo eso era un como no me acuerdo como se llama un cilindro forma cilindrica vale luego el siguiente que más me gusta es la mina vale que pasa que la mina tengo malos recuerdos porque ahí he perdido muchas veces luego este si y la verdad que este lo que más me gusta es que hay posibilidad de poner bastantes bastantes submarinos luego hay otro luego hay otro perdón que me gusta bastante que es un camino así turtuoso que tiene al final al final un un laguito donde se pueden poner un montón de submarinos en paralelo vale hace así unas curvas es como este vale pero no es de agua no es agua lo que tiene es camino luego los que menos me gustan pues con mucho se lleva la palma el de las piscinas el de las dos piscinas el de la piscina llena y la piscina vacía ese no me gusta nada había antes uno que me gustaba menos todavía que ese que era el de los manchurrones de tinta yo creo que ese no le gustaba a nadie y ninja kiwi decidió quitarlo solo está disponible en el play with friends jugar con amigos si tienes acceso a ese a ese mapa el de los que menos me gustan si hay uno hay uno que es el del salto de agua el de la presa hidráulica esta que que viene unas tuberías por donde sale el agua y tal si y bueno de los nuevos de los que hay para el club pues uno que me gusta poco es el del ocho dos ochos hay que se cruzan un camino como de rally o algo así no me no me no me gusta mucho es uno que me gusta es el de los dos cuadrados vale ese está bastante guapo y luego está el de un lago que hay que tiene así como como una forma de mano o de estrella o algo así vale bueno pues ese ese no está mal ni me gusta ni me disgusta vale cuando me toca jugarlo pues lo juego pero vamos tampoco es algo que que diga hay que bien hay que bien bueno esta la que irá llamando para que la abra vale pero como estoy con vosotros pues se tendrá que esperar porque claro esta es muy cachonda y ahora quiero entrar y ahora quiero salir y ahora quiero entrar y ahora quiero salir entonces pues como que no como que no va a ser eso vale entonces vamos tampoco tampoco se va a helar ahí en la calle porque este cinco minutos más es justo el tiempo que queda bueno bueno vamos a poner ahí vamos a poner un chipe yo es que no me gusta no me gusta poner un chipe antes de la ronda 40 eh he tenido malas experiencias poniéndolo antes de la ronda 40 porque en la ronda 40 salen un montón de regeneradoras arco iris que te montan un pollete que te montan un pollete con el bloom chipper que no veas tu eh entonces yo creo que lo mejor es pues como que no lo pongas no me gusta uy 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 este hombre uy 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 yo que él pillaba alguna ulti de monillos eh pillaba alguna ulti de monillos no se para que pone mas monillos y lo que no sé es como los pone tan rápido claro, es que esto debe de ser que tiene, en el momento que tienes una tablet, un iphone, un ipad o alguna cosa de estas lo llevas ahí con el dedo, lo sueltas rápidamente hombre pues es lo que pasa pero yo como no tengo un ipad y la tablet, ya os he dicho que la bq la bq el cano 2 que tengo que es una phablet es tablet y móvil vamos, es un móvil de 7 pulgadas o sea ah, mira, si conocía yo si conocía yo aquí el poder del imán, ya creí que no pero fíjate, si lo conocía pues eso lo que es una tablet rara que no te aparecen unos botones muy raros algún día os lo enseñaré o sea, tienes que tocar un botón hasta para poner torres o sea, vamos, alucinante lo que aquí te aparece por defecto que te aparecen ya las torres aquí en la izquierda y tal o en la derecha dependiendo de donde te toque el mapa aparte del mapa que te toque, perdón en esta no en esta hasta para colocar torres tienes que darle un botón entonces tienes que perder mucho tiempo ¿vale? yo es que no sé por qué Ninja Kiwi no saca joder, que más me da a mí que sean más pequeños más grandes los los muñegotes que saca da lo mismo sácamelo más pequeño pero sácamelo sin tener que andar dando a ninguna historia o sea, lo mismo que hacen para los iPads ¿vale? o para Windows 10 lo podían hacer perfectamente para para cualquier otro joder y tener una sola aplicación así tienen un montón de ellas distintas o sea, no sé es que no entiendo su su ventaja no entiendo su ventaja y aparte de que una cosa de estas pues hay que competir en igualdad de condiciones y así no se está compitiendo en igualdad de condiciones bueno, a este hombre como que se le han metido algunas pero bueno, ya sabéis el tema el tema del lag y el tema de que en pantalla ves cosas que realmente no pasan lo que lo que pasó con tantos templos en el Megabust la pantalla de Diego de Junior que que no aparecían los templos y sin embargo estaban ¿vale? entonces bueno yo ya os digo que a partir de ese momento cuando lo vi yo ya no puedo asegurar que nadie sea hacker o no sea hacker o historias de estas o sea porque porque no igual tú los ves aquí que se están metiendo y resulta que no se le están metiendo bueno mirad mirad aquí tengo aquí tengo la phablet os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar como sale tengo tengo 129 medallones 129 medallones bueno voy a hacer una para que veáis que me maten y ya está no pues ya no luego en otro vídeo os lo enseño ¿vale? venga chicos un fuerte abrazo hasta otra chau 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 chau